Diputada Norma Guevara. Los partidos políticos intentan alcanzar un acuerdo tras mantener a Céfala la Corte de Cuentas por varios meses. La Sala de lo Constitucional ha declarado nula la elección de magistrados por considerar que no se ha cumplido con la resolución de evitar la vinculación política de los aspirantes. Ahora buscan un acuerdo que les permita elegir esta semana. Sin embargo, las diferentes posiciones políticas hacen pensar que está muy lejos el consenso. Es que yo someto votación por el orden en que fueron planteadas. Y la primera propuesta la hizo la diputada Norma Guevara. Sí, pero usted le está añadiendo otra cosa porque ella solo propuso el diálogo. Usted le está añadiendo ya lo de la comisión política. Sí, yo le agregaría y creo que ella no se opone. Entonces yo me quería sumar a eso, por favor le pedí la palabra. El tema del Procurador de Derechos Humanos ha quedado relegado por el momento. Puedo concluir que en estos momentos ninguno de los tres propuestos tiene aún los votos suficientes para resultar electo. Al final la comisión política finalizó declarándose en sesión permanente con la idea de cumplir la resolución tras casi seis meses de retraso. Quedamos que los partidos políticos vamos a estar en diálogos entre partidos y si tenemos un acuerdo para el día jueves nos vamos a convocar. Un proceso de selección y elección que en este momento además se retome deberá de contener necesariamente, nos guste o no, el cumplimiento de los parámetros establecidos por la sala de lo constitucional. La sesión de la comisión política queda abierta. En cualquier momento los partidos políticos podrían volverse a reunir para tomar una decisión respecto a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República que continúa pendiente. Balmure Barrientos, TN21.